Buenas tardes, soy Sebastián Urzúa y hoy día me acabo de matricular en la Universidad Santo Tomás. Me matriculé en la carrera de técnico en enfermería. Bueno, yo elegí Santo Tomás porque Santo Tomás es una carrera que en el área de la salud es destacada y también esta universidad tiene convenios con prácticamente todo lo que es institución de salud. Con los hospitales, clínicas, tiene convenio con casi todo. Para las prácticas profesionales es algo súper importante, por lo general vas a poder hacerla sin ningún problema.